Como vegana estoy acostumbrada a preguntas del tipo y es muy caro, es muy difícil, comes pura ensalada, no te quedas con hambre y la verdad es que no. Pues en esta serie vamos a descubrir que en México es súper fácil ser vegana y que de hecho puedes encontrar comida deliciosa, nutritiva, buena, vegana y barata. El día de hoy las quesadillas son la salvación, básicamente porque hay un puesto en cada esquina. De hecho hay uno justo aquí, acompáñenme. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De qué tiene quesadillas que no tengan ni carne ni queso? Ah, mire, tenemos de flor de calabaza, quelites, hongos, lopales. ¿Le puedo pedir una de quelites y una de flor de calabaza, por favor? Claro, que sí. Si ustedes no viven en México, ahí les va un poquito de contexto. Una quesadilla es un antojito típico mexicano, que básicamente es una tortilla doblada que adentro tiene un guisado. Y no, no lleva queso. La tortilla es un alimento básico en México. Y es obvio porque el maíz es un súper alimento. Aporta carbohidratos, una cantidad suficiente de proteína, calcio y hasta vitaminas. Y por si fuera poco, también ayuda a que no se le ven tanto los niveles de azúcar en la sangre. Ahora, si lo combinamos con vegetales, es la mejor opción. Chéquenle nada más. Esta es quelite con nopal, porque el nopal es delicioso. Y esta es de flor de calabaza con salsa roja, que es de la que no pica tanto. Ve. Acabo de pagar mis dos quesadillas por 42 pesos, que son más o menos como 2 dólares. Pero dejé todavía como un espacio, porque hoy se me antoja un tlacoyito con nopales. Conozco un lugar aquí cerca. Acompáñenme, porque todavía no acabamos hoy. El tlacoyito es otro antojito mexicano muy tradicional y muy accesible. Además, es muy sencillo. En realidad, solo es masa rellena de frijol o de haba. Y arriba le puedes poner salsas, nopales o lo que se te antoje. Este tlacoyito me costó 20 pesos. En total, el día de hoy gasté 62 pesos en mi comida, que son más o menos como 3 dólares. Y la comida fue rápida, barata y súper deliciosa. Además de todo, fue bastante nutritiva. México es un gran lugar para encontrar opciones buenas, veganas y baratas.